Que se hace este concepto de reunir a tres personalidades muy diferentes, ¿verdad? O sea, me quedé pensando, digo, ¿cuándo he ido yo a ver una conferencia o un espectáculo de tres mujeres? En el caso de ellas dos que admiro, y si fuera otra, que no fuera yo, también diría, wow, porque... Y que además empiezan a hacer una gira, ¿no? Es que no es que sean diez como en la Biblia, hay miles de mandamientos. Entonces yo creo que cada una tendrá los suyos para poder haber conseguido lo que consiguió cada una, ¿no? Cada una se hace sus mandamientos, según lo que vaya viviendo. Y a veces son muy difíciles de cumplir, pero ahí están y queremos compartirlos y esperemos que les sirvan. Compartirlos con la gente y con las diferentes mujeres que nos vamos a encontrar, con las paisanas que están del otro lado, que ahí vamos a empezar, lo cual me encanta. Yo creo que empezamos con un público de súper lujo, entonces... Pues lo llegamos a comentar, ¿te acuerdas? Lo llegamos a comentar alguna vez. Que estaría... Exactamente, estaría padrísimo. Ahora seguimos en... Pero se presentó la oportunidad, fue un buen momento, fue pertinente y como que se alineó todo para que se pueda llevar a efecto, ¿no? Yo creo que esto de los egos y las vanidades, ya cuando llegas a un momento de tu vida, ¿no? Si es lo de menos. Yo creo que cada una de nosotras está muy segura de lo que cada una es, de lo que cada una ha logrado y de lo que cada una todavía quiere lograr en la vida. Entonces, nos respetamos, nos admiramos y nos queremos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!